Sí, pero las afectaciones se localizan y se atienden de manera distinta. Este es un programa permanente. El programa de apoyo en ese sentido es de alrededor de 50 millones de pesos. Bueno, Veracruz es el primer productor de cítricos del país y entonces esa es una de las preocupaciones que el gobierno federal tiene, dado que es una de las fortalezas. México es el cuarto productor de cítricos a nivel mundial, entonces si Veracruz es el primer productor y la mitad de la producción está aquí, imagínense el tamaño de la cítricultura. Le afectan positivamente. El problema de Michoacán le da una ventaja a los productores de otras áreas.